Todos somos Empower, ok, ¿hay otro? Empower no es una marca, somos una familia. Empower no es una marca, somos una marca, somos una marca, somos una marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Paola de Castro y llevo la zona centro de Empower. Hola, soy Raimundo Ramírez y llevo la parte técnica de Empower. Buen día, soy Enrique González, representante de Ventas Norte. Todos somos Empower. Hola, soy Alex Esquivel, zona sureste. Todos somos Empower y nada nos detiene. Hola, soy Raúl González, de Eduardo Monterrey, zona noreste y soy Empower. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Camarillo, Empower, zona bajío. Todos somos Empower. Ok, ¿hay otro?